Con todos ustedes, la periodista Laura Ríos. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la entrega del premio de periodismo Francisco de Cosío en su edición 34ª, una edición interrumpida por la pandemia durante un año que regresa con más fuerza si cabe para reconocer como es tradición en esta comunidad autónoma desde el año 1985 los mejores trabajos periodísticos y la trayectoria profesional más destacada en la comunidad. Este regreso que tanto celebramos los periodistas se produce en un contexto muy especial, en un contexto muy particular. Los trabajos que hoy premiamos son anteriores al COVID-19. La crisis sanitaria se ha convertido no solo en el centro de nuestras vidas, sino también en el argumento principal de las informaciones. Puede que cuando premiemos los trabajos que sí recogen esa terrible realidad ya hayamos pasado la pandemia a la historia. Ojalá, desde luego, que es nuestro deseo. En cualquier caso, nos encontramos en un espacio para la esperanza. Nos encontramos en la sala experimental del Auditorio Miguel de Libes de Valladolid, que se ha transformado, se ha convertido en un centro de vacunación masiva de referencia. Aquí la vida se abre camino de nuevo. Con esa esperanza vamos a dar la bienvenida y saludamos al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañuco, vicepresidente, consejero de la Transparencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez. Saludamos también a los premiados, a los miembros del jurado, saludamos también a los compañeros informadores y a quienes nos están siguiendo a través de la 7 en directo de Castilla y León Televisión. Comenzamos y lo vamos a hacer con un recuerdo, un recuerdo a compañeros que ya no están con nosotros. A lo largo de estos meses hemos tenido que despedir a compañeros muy queridos, a profesionales del periodismo que han dejado no solo una huella en la historia de esta comunidad autónoma, sino que también lo han hecho en particular en la historia de estos premios, del premio de periodismo Francisco de Cosío. Por tratarse de un periodista recientemente desaparecido, que desde su puesto en la Junta de Castilla y León no solo participó en el nacimiento, sino también en el puso, la difusión y en la promoción de estos premios, queremos recordar hoy y rendir un homenaje a Luis Barcenilla García. Por ello, vamos a hacer hoy entrega de una placa a Begoña Grijalvo Rebollo, esposa de nuestro querido compañero Luis Barcenilla García. Hace entrega de esa placa el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mayocó. Gracias. 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 Presidente, miembros del Gobierno, representantes de los medios de comunicación a los que mi marido, Barce, como todos vosotros le llamabais, tanto os apreció, apoyó y, sobre todo, respetó. Buenas tardes a todos. Quiero dar las gracias por este reconocimiento por dos razones. Una, por estar ligado a los premios de periodismo Francisco de Cosío, tan unidos a él desde el principio, ya que, por si alguien no lo sabe o no lo recuerda, estuvo en la gestación de la idea con el entonces portavoz de la Junta, Javier Tezanos. La idea se fragó durante partidas de cartas en una cafetería de aquí, de Valladolid. Esta es la sencilla y la única verdad. Me contó muchos detalles en su momento, pero ya la verdad no lo recuerdo, porque a veces la mente olvida cuando lo que quiere es recordar. Estuvo muchos años en su organización dando brillo a los Cosío, porque los que lo conocisteis sabéis que Barce era como el rey Midas. Todo lo que tocaba lo convertía en oro. Aunque hay veces que hay gente que prefiere la hojalata. La segunda razón es porque la iniciativa parte de la Junta. Una institución a la que siempre, siempre, siempre fue fiel. Que tanto le dio y a la que tanto aportó. Y a pesar del dolor innecesario e injustificado de los últimos tiempos, y aquí en la mente recuerda cuando lo que quiere es olvidar, para mí es importante este reconocimiento, porque con él inicio una etapa de reconciliación con la Junta, a la que he considerado como mi segunda casa, porque así me lo hizo sentir él. Y me alegra ver que soplan nuevos vientos en el Colegio de la Asunción. Mi marido no era persona de homenajes para él, sino más bien de trabajar para que otros se colgaran las medallas, porque él era un profesional y un gran periodista. Pero esta vez, Barce, es para ti. No te libras. Y yo lo acepto en tu nombre, porque considero que es fruto de la gran huella que nos has dejado. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, presidente. Felicidades a los premiados. Gracias, Begoña, por tus palabras. Continuamos con la ceremonia de entrega del premio de periodismo Francisco de Cosía. Nos acompaña un viejo conocido, ese intrépido gacetillero que vuela a lomos de una pajarita de papel, que es obra, recordamos, del genial dibujante José María Nieto, que además inspiró esa otra figura que ven ahí, esa pajarita, esa vez posada, sobre un taco de periódicos, que es obra del escultor Gonzalo Coelho. Cada premiado va a regresar a casa con una de esas estatuillas, pero además, como novedad en esta edición, lo hará también con una gratificación. Y es que en esta edición se recupera la dotación económica. 2.000 euros para cada modalidad de la categoría al mejor trabajo profesional y 4.000 euros para la categoría a la trayectoria más destacada en esta comunidad autónoma. El primer premio que vamos a entregar esta tarde se concede a un trabajo televisivo emitido el 26 de febrero de 2019 en el espacio sobre ruedas de la 8 de Castilla y León Televisión. Es un sobrecogedor relato que narra el atropello sufrido por dos ciclistas en el que uno de ellos perdía la vida. Son 15 minutos en el que se tejen, de una parte, el recuerdo del ciclista superviviente y, por otro lado, el recuerdo también, el dolor y el testimonio de la familia que perdía al ciclista. Es el relato de una tragedia de Manuel Centeno Giralde. El 25 de febrero de 2019 se cumplieron tres años de un accidente, una tragedia que pudo evitarse, pero que se llevó por delante la vida de Jesús Negro de Paz y dejó secuelas para toda la vida a Aitor Martínez. Dos amigos, dos ciclistas que regresaban a su casa en bici y que fueron atropellados por el conductor de un camión de nacionalidad portuguesa en la ronda V a 30 porque, según todos los indicios, iba distraído con el teléfono móvil. A mí me parece una historia muy fuerte que había que contar. Y me decidí a juntar un poco la experiencia de los dos, tanto del superviviente como de los familiares del que había fallecido, porque, además, me pareció, a lo largo del tiempo, cómo reaccionaron, me pareció una reacción increíble, ¿no? Una generosidad, por su parte, de que, a pesar de toda la tragedia que han vivido, sean capaces de darle la vuelta para crear una fundación, para empezar a concienciar en favor de la seguridad vial, para dar charlas en colegios a chavales. Yo creo que es importante hacer este tipo de reportajes, sobre todo por dar visibilidad a cosas que no queremos mirar. Las víctimas de accidentes de tráfico en todas las asociaciones siempre te dicen que ellos tienen la sensación de que la gente, el común de los mortales, los conductores o peatones, tienen la idea de que los accidentes de tráfico es algo que siempre le pasa a otro, que a ellos nunca le pasa, porque ellos son mucho mejores conductores, siempre prestan más atención, y la verdad es que no. Como ellos mismos dicen, todos somos víctimas de accidentes de tráfico, lo que ocurre es que aún no lo sabemos, porque a todo el mundo nos puede pasar, incluso aún no siendo culpa tuya, porque tú puedes estar haciendo las cosas bien, pero puede venir otro conductor, un peatón, y provocar un accidente en el que tú te puedes ver implicado. Entonces yo creo que es tremendamente importante contar que estas cosas pasan, que tienen consecuencias, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y esa es la intención que tenemos con este programa, y yo creo que en este sentido ha tenido bastante repercusión, el programa se ha movido mucho en redes sociales, ellos lo han distribuido a través de sus asociaciones, me consta que lo están utilizando en algunas charlas, en definitiva yo creo que ha llegado a mucha gente. Si podemos poner un granito de arena y desde este programa podemos contribuir a difundir toda esta información y a que llegue a la gente, y que con que podamos evitar un accidente de tráfico con uno solo sería suficiente. Para un programa pequeñito de una televisión local, este premio es muy prestigioso y no hay más que ver la nómina de compañeros que nos preceden, que están ahí figurando como ganadores de otros años, es increíble. Es una especie de palmada en la espalda, o así nos lo tomamos aquí como que, bueno, estamos en el buen camino, estamos haciendo cosas bien y te animas. Esto va a contribuir a dar más visibilidad todavía a esa historia. Entrega el premio el director de comunicación de la Junta de Castilla y León, Julio López Revuelta, recoge el premio Manuel Centeno Giraldo. ¡Gracias! 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 Bueno, pues voy a leerlo más que nada para no olvidarme de nadie, porque es mucha gente a la que tengo que dar las gracias. Simplemente decir que a principios del año 2015, mi director, Florencio Carrera, decidió cambiar algunos programas que teníamos en la parrilla de la 8, entre ellos un programa del motor, pero él quería hacer algo más cercano, más propio de una televisión local, que fuera más dinámico, más moderno, atractivo para la audiencia y que también nos ayudara un poco a captar nuevos clientes. Y me lo encargó. Me pidió que le diera una vuelta a ese concepto y que le presentara un proyecto y yo, en vez de hablarle de motor, le hablé de seguridad vial. Y le dije que me parecía que ahí había una labor importante que hacer y que como medio de comunicación local, de verdad, pegado a la calle, como medio de cercanía, podíamos hacer una buena labor. No sé si me creyó o no me creyó. Lo único que me dijo es que adelante y que si yo creía en ese proyecto, que adelante. Y aquí estamos. Así que, Florencio, gracias por el apoyo, gracias por el empuje y por la confianza. Confieso que recibir este premio, como hemos dicho en el vídeo, es todo un honor, es un orgullo por los anteriores compañeros que nos preceden, porque tiene un enorme prestigio. Además, también porque es aquí, en mi tierra, y a uno siempre le gusta haberse reconocido en su tierra, en Castilla y León, para uno que es de Zamora, que lleva 20 años en Valladolid, casado con una palentina, fíjense si soy de Castilla y León, con una hija ya de Valladolid. Y para mí es, sinceramente, de verdad, un orgullo. Y además porque he tenido la suerte de coincidir con alguien a quien admiro mucho y a quien de pequeño veía en la tele, como alge María de Pablos, con quien me encantaba ver los resúmenes de las etapas de la Vuelta Ciclista a España, junto a mi padre. Me escapaba todas las tardes para ponerme delante de la televisión con mi padre y ver los resúmenes que Ángel María hacía, que siempre me ha parecido un adelantado a su tiempo, el primero que empezó a vincular el deporte con el turismo. Y después ha venido mucha gente y muchos proyectos, pero él fue el primero y tenemos que presumir de ello, porque aquí es compañero nuestro, a que yo admiraba mucho, y ahora puedo presumir de que he podido narrar junto a él un giro a Italia y que ahora lo tengo como amigo. Así que, fíjense si estoy contento. Lógicamente, gracias al jurado también por haber considerado que este reportaje merecía el premio. Gracias a mi compañera Ingrid Zara, que puso la voz, esa maravillosa voz que Dios le ha dado para darle más lustre al reportaje. Y gracias también a mis compañeros del Departamento de Comunicación de Castilla y León Televisión, porque, sinceramente, debo reconocer que yo no había pensado en presentarme a este certamen. Y fueron ellos los que me llamaron y los que me animaron a presentar el reportaje. Así que, yo lo único que hice fue enviar a mi compañera Iria Gómez el reportaje y el guión y ella se encargó de todo. Entre ella y Eduardo Bonilla lo presentaron y cuando me llamaron para decirme que habíamos ganado me pareció hasta una broma, sinceramente. Así que, gracias también a ellos. Y, por último, a mi mujer Pilar, a mi hija Lucía, que cada vez que se me ocurre hacer un reportaje les quito mucho tiempo y este premio también es de ellas. Muchas gracias. Tras las elecciones municipales de mayo de 2019, la conformación del Ayuntamiento de Retortillo en la provincia de Salamanca cambió el equilibrio de las fuerzas políticas de manera que las acciones en bolsa de Valkyrie Minera se dispararon al entender que la nueva corporación municipal concedería las licencias necesarias para la instalación de una mina de uranio en la zona. La lucha entre quienes estaban a favor y quienes estaban en contra de esta instalación es el argumento principal de este programa radiofónico que se ha sido presentado por José Antonio Ramos de Ondacero Salamanca, la mina de uranio de Retortillo. El jurado ha considerado que es merecedor del premio de periodismo Francisco de Cosío en su modalidad de radio. Retortillo es un municipio de unos 200 habitantes que se encuentra ubicado en pleno Campo Charro, una llanura que se encuentra en el centro oeste de la provincia de Salamanca donde la encina así como la agricultura y ganadería extensiva son los principales protagonistas. En este entorno la empresa australiana Berkeley hace ya ahora 10 años llegó con la pretensión de la apertura de una mina a cielo abierto de mineral de uranio. Esto provoca en Salamanca un desencuentro entre dos grupos de ciudadanos que en dos municipios principalmente pero más en Retortillo pues están de acuerdo o no están de acuerdo. Yo lo que sé es que se necesita trabajo para la gente que no tiene, claro. ¿Quién va a venir a un balneario que está al lado de una mina de uranio? Sí, sí, no a mí me da de lado todo. No quiero saber nada. Desde el punto de vista informativo en Onda Cero lo que hacemos siempre es buscar las dos partes, las tres partes las que tengan algo que decir en torno a cualquier tema y nosotros dejamos los sonidos. El oyente es el que toma la decisión después de decir si está de acuerdo o no está de acuerdo o si le gusta o no le gusta. Durante 30 años he estado haciendo informativos antes hice deportes también he hecho programación en fin en la radio local tenemos otra cuestión muy importante y es que todos debemos ser polivalentes o intentarlo al menos. Recuerdo muchas veces cuando nos llegan compañeros y compañeras de prácticas sobre todo en verano que nos piden dónde está el productor el realizador el locutor en fin le tienes que decir eso yo o es esta compañera o es este compañero quiero decir una forma de trabajar en la que más o menos conocemos todas las estancias todos los sectores de la radio tanto detrás del micrófono como dentro del micrófono creo que seguimos siendo muy necesarios porque además estamos palpando a nivel local todo lo que ocurre no solo con las ruedas de prensa sino bueno pues recorriendo la ciudad o la provincia pues vas conociendo de primerísima mano todo lo que ocurre y para que lo puedas podamos comunicar es el mejor premio que puede recibir un periodista en la comunidad de Castilla y León y para mí es el máximo no me había presentado nunca hasta el momento porque pensaba que no podría llegar nunca y mirar por donde pues bueno ha resultado que en esta ocasión sí no me imagino la vida sin la radio en mi casa me echan de menos lo sé y es porque bueno pues la radio se nos ha metido no solo a mí sino a todos mis compañeros y vivimos de alguna manera para la radio entrega el premio el consejero de la presidencia Ángel Ibáñez lo recoge José Antonio Ramos aplausos No traigo papel y me habían dicho que vas a hablar muy poquito y la verdad es que podemos hablar de muchísimas cosas. Lo que habéis escuchado ya es lo importante, en todo caso, la radio es mi vida. Llevo 30, 40 años en la radio, los últimos 30 en Onda Cero Radio, donde he conocido a mis mejores amigos, he trabajado con los mejores profesionales, junto con el resto de medios de comunicación también, porque hemos estado en la calle muchísimo. Y, por supuesto, nos ha dado ese punto en el cual todos podemos disfrutar, que ya es difícil, un trabajo en el que disfrutas. Pues bueno, nosotros en la radio, yo en la radio disfruto. Este reportaje surgía en un momento clave para una situación social que se producía en dos municipios almantinos, principalmente en Retortillo, donde estaba la sociedad. Y todavía sigue en algún aspecto enfrentada sobre nuclear, si nuclear no. Mina de Retortillo, si mina de Retortillo, no. Y, bueno, pues cogí el casco, el coche, el aparato grabador y me fui a la unidad móvil a Retortillo para hablar, precisamente, con los protagonistas, con quienes tenían algo que decir. Y vaya que sí tenían que decir. Todos hablaron y, evidentemente, finalmente es el oyente el que toma la decisión, lo hemos dicho anteriormente también, toma la decisión, es decir, pues habrá que valorar la situación y, evidentemente, ya veremos lo que ocurre después. Pero, en fin, ese fue el reportaje. Yo estoy absolutamente encantado, no lo esperaba. Y gracias a Luis Cañón, mi director, entonces, que dijo este reportaje, va para allá. Y yo tenía otro preparado, muy interesante también, sobre despoblación en un municipio salmantino, en Las Veguillas, donde los niños hacen de periodistas, que también es muy interesante. Quizá demasiado largo, claro. Y, en fin, pues nos quedamos con este de diez minutos, que ha dado un magnífico resultado y espero que haya gustado a quien lo haya escuchado. Así es que, gracias a Luis Cañón, lo repito, gracias a Ignacio Fernández Abrino, que siempre nos ha estado apoyando los últimos treinta años desde la dirección regional. Y ha marcado las pautas que, bueno, que han hecho que nuestra emisora, nuestras emisoras, pues hayan ido cogiendo el sitio que ahora, pues mantienen en la radiodifusión en Castilla y León y, sobre todo, en Salamanca. Mi vida cambió en diciembre. Yo era coordinador de redacción y contenidos y he pasado a ser director desde el día uno de enero. Es otro tipo de gestión. Siento mucho la necesidad de estar con el micrófono, de salir a la calle, de hablar con la gente, de disfrutar en el medio natural para nosotros, que es la radio, y también el mantener en la calle ese contacto directo con todo el mundo. Y, bueno, pues con eso seguiré, lo seguiré sintiendo. Y, por supuesto, mi máximo agradecimiento a todos, a mi familia en especial, que me ha sufrido mucho durante estos últimos treinta años. Y, evidentemente, pues estoy encantado. Muchísimas gracias. La imagen titulada Despedida de Herrera, de Nacho Gallego Valverde, premiada como la mejor fotografía del año 2019 por parte del jurado, recoge el momento en el que el hasta entonces presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se desprende de la corbata instantes antes de introducirse en un vehículo con el que abandonaría el Parlamento regional. En el interior de las Cortes, en el hemiciclo, el sucesor en el cargo, Alfonso Fernández Mañueco, acaba de ser investido presidente de la Junta de Castilla y León. La imagen, distribuida por la Agencia EFE el 12 de julio de 2019, fue ofrecida y publicada, entre otros medios, por el diario ABC. La primera vez que me encontraba con la situación de una despedida de un presidente, nunca había vivido esa situación, y entonces yo decidí seguir al presidente Herrera, por ver qué pasaba. Yo seguí todo ese periplo del presidente hasta que llegó aquí a las afueras del Parlamento. La gente siguió despidiéndose, hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta que llegó un momento en el que el presidente Herrera se quitó la corbata y con un similtaurino, como ella le dijo, me cortó la coleta. Entonces entregó la corbata a su jefa de gabinete y se montó en el coche y se marchó. Fue un momento muy emotivo para todos, porque, bueno, si veis como caían las lágrimas en aquel momento, pues mis compañeros estaban con el otro acto, que era, digamos, el importante del día, pero yo era el único que estaba aquí en ese momento. Fue una apuesta personal aquel día y, bueno, pues me salió redonda. Son de esas fotos que sabes que pueden tener tirón. Los fotógrafos y las cámaras de televisión estamos en momentos en los que los periodistas no están y creo que tenemos, yo creo que una relación más de amistad o de complicidad con ellos. La primera vez que consigues un cosío, la verdad que sientes bastante alegría. Ahora con el segundo, pues ha sido un poco el sentir que, bueno, que estás ahí, que te mantienes, que sigues haciendo las cosas bien, un reconocimiento de tu trabajo, el trabajo que hacemos en la agencia. Seguiremos ahí en la lucha diaria con la cámara recorriendo las calles. Entrega el premio el vicepresidente, consejero de la transparencia y portavoz Francisco Igea, lo recoge Nacho Gallego Valverde. Gracias. Gracias. Voy a ser muy rápido. Quería darles a los miembros del jurado por pensar que esta imagen era la que se merecíase este año ganar el premio. Quiero dedicar el premio a mi familia, lo primero, por supuesto, y a mis compañeros que hemos estado en la calle en estos momentos de pandemia. Ya llegará el momento en el que otros o cuando sea el momento de reconocer la labor de este año hablemos de este tema. Y, sobre todo, hay dos personas a las que no están con nosotros ahora mismo, dos compañeros como Gabriel Villamil y Ricardo Tazo, que por circunstancias lo están pasando un poquito mal este año, pero ya poquito a poco van hacia adelante. Y nada más. Muchas gracias a todos. El reportaje multimedia al otro lado del fuego de la periodista María Coco Hernando, ofrecido por el periódico nativo digital Segovia Udaz el 5 de agosto de 2019, ha sido reconocido por el jurado como el mejor trabajo periodístico en la modalidad digital. Tiene como protagonistas a los voluntarios y a los trabajadores de todas las instituciones que se encargaron de proteger el medio natural frente a la amenaza de las llamas que afectaron por esas fechas a la Sierra de Guadarrama. El premio galardonado, el trabajo galardonado, consiste en un vídeo grabado y editado el mismo día del suceso, que además ha sido, como decimos, reconocido como el premio de periodismo Francisco de Cosío en la modalidad digital. Música Más allá de la información pura y dura, lo que queríamos hacer era cómo estaba viviendo la gente este momento. Llegar un poco al corazón de las personas, ¿no? Era hacer un pequeño homenaje a las personas que estaban detrás del fuego, ¿no? Al otro lado del fuego. Jorge, Daniela, bueno, pues todo el equipo nos pusimos en marcha y hablamos con las personas que estaban trabajando, desde instituciones, pero también voluntarios. Pues ver cómo los voluntarios llevaban agua, ver lo que es un incendio al otro lado. Nosotros también informábamos del fuego, pero esto era otra cosa. La fábola en Internet se hizo muy viral. Te llegaba por todos los grupos de WhatsApp, te llegaba por todas las redes sociales, entonces era muy emocionante, ¿no? Pero era muy emocionante porque la gente se veía muy identificada, ¿no? Y por lo que hablábamos, que es el amor a tu sierra. O sea, no son las hectáreas que se queman. Estamos acostumbrados a ver incendios lejos, pero cuando los tienes cerca duelen más. Siempre cuando hay algo muy especial intentamos ofrecer contenido multimedia, pero no siempre es posible. Normalmente es la inmediatez, el día a día, los datos, las ruedas de prensa, pero bueno, siempre cuando adoras tu profesión, pues el tener un respiro y el poder hacer algo un poco diferente es muy satisfactorio. Somos un medio muy chiquitín, entonces el hecho de, también de que se reconozca un medio muy chiquitín, ¿no? El ser capaces de hacer grandes noticias cuando tienes un poquito de tiempo o el ser capaces de, bueno, de dar otro tipo de información, te demuestra que hoy en día con las nuevas tecnologías y con las nuevas herramientas que tenemos se puede hacer casi de todo. Durante muchos años ha sido viendo cómo se lo han dado a compañeros con una trayectoria increíble, de medios muy importantes, entonces que el ser capaces de un periódico pequeño, de ofrecer una información que tenga el reconocimiento de un cosío, pues muy contentos. Pues la verdad es que muy ilusionados de recibirlo y muy agradecidos. Yo creo que es un premio para todos. Mientras yo hacía las entrevistas, otra producía para poder tener al siguiente entrevistado, ¿no? Entonces era un trabajo en tiempo récord y es para todos. Gracias. Yo no lo tengo que dejar en el suelo, como compañero. Así que muchas gracias a todos. Presidente, autoridades, compañeros que estáis al otro lado de los medios. Gracias. Y enhorabuena a todos los premiados. Enhorabuena a nosotros. Nos hace muy feliz formar parte de este grupo de premiados. Y sobre todo nos hace muy felices formar parte de una profesión. Creo que representamos a una generación en la que siempre hemos escuchado que son malos tiempos para el periodismo. Y la realidad es que, bueno, quizás siempre han sido malos tiempos. Pues lo son, lo serán. Pero aún así tenemos una profesión completamente apasionante que nos permite no solo contar la historia y narrarla día a día, sino también nos permite emocionarnos. Y tenemos el privilegio de emocionar a la gente y de contarles qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, este premio va para nuestro pequeño equipo. Somos muy chiquitines. Y también va para todos los periodistas de Castilla y León. No han sido tiempos fáciles. Y ha sido un año muy difícil. Aunque el reconocimiento sea de 2019, hemos tenido que contar cosas muy tristes. Y eso, bueno, pues es duro. Y, por supuesto, también para nuestras familias. Permitidme que diga que para mis niños, que están ahí los más guapos, los más majos de todo el auditorio, mis pequeñines. Gracias. Mi padre, bueno, y para la familia de Jorge, para Dani, para David, para Alice y todos los que nos estáis viendo. O sea, algo nos ha enseñado este año es que la distancia no la hacen los kilómetros y que, bueno, que la distancia no es física, ¿no? Entonces, bueno, pues a los que estéis al otro lado de la pantalla, gracias por alegraros de nuestra alegría. Y muchas gracias a todos. Cuidaros mucho. Gracias. Gracias. La serie de reportajes publicado por Diario de León sobre las cuencas vacías, de la que es autor el periodista Carlos Fidalgo, es el trabajo que el jurado ha considerado merecedor del premio Francisco de Cosío en la modalidad de prensa escrita. Estos reportajes profundizan en el fenómeno de la despoblación de los pueblos de la montaña del Vierzo Alto a partir del declive del carbón. Se publicaron entre el 23 de octubre de 2018 y el 31 de diciembre de 2019. Pero además esta serie de reportajes incluye una investigación sobre un supuesto bulo que la prensa llegó a considerar incluso cierto, que es el intento de matar a Franco en Ponferrada durante el verano de 1949 a manos de la guerrilla. El punto de partida era hablar de cómo se había trasplantado el arco de una iglesia en un pueblo en ruinas, un pueblo abandonado, en una localidad más o menos vecina, a unos kilómetros en la misma zona montañosa del Vierzo Alto. El asunto es que cuando llegamos allí nos encontramos con que en el cementerio en ruinas había una lápida reciente, el pueblo llevaba abandonado 40 años y allí figuraba el nombre de un difunto que después preguntando descubrimos que lo habían llevado allí los hijos de esa persona que querían un poco arraigar a su padre al pueblo donde había nacido. Entonces a partir de ahí surgió la idea de hacer una especie de cuatro reportajes sobre distintos aspectos del final de la minería del carbón. Ya no estamos en la Ponferrada de la ciudad del dólar, sino en una Ponferrada, por desgracia, en retroceso, tanto en población como en actividad económica. Hay que contar cómo se han ido cerrando las minas, cómo se están despoblando las cuencas mineras y cómo está resistiendo determinado grupo de población con alternativas al carbón. Yo creo que en estos momentos en los que, sobre todo en la prensa escrita, estamos como asediados por el mundo digital, estamos asediados por el clickbait, por los likes, por la banalidad, por la inmediatez, que a veces lleva falta de rigor. Apostar por contenidos elaborados creo que es una puerta de salvación del periódico. Es verdad que son contenidos que requieren más tiempo y más medios, pero si tú ofreces al lector algo que solo ofrece tu medio y es algo bien escrito, bien elaborado y atractivo de contar, creo que conseguirás que el lector esté dispuesto incluso a pagar por entrar en los muros digitales del periódico. Ofrecer un contenido exclusivo no siempre es ofrecer un contenido rápido, un contenido en primicia, sino, lo decía García Márquez, lo decía Camí, lo importante no es ser el primero, muchas veces no es ser el primero en contar la noticia, sino ser el que mejor la cuenta. Entonces esa es la apuesta de estos reportajes, el querer contar algo de una forma lenta y elaborada y atractiva para el lector. Estoy en un momento en el que disfruto especialmente, como dice Ramón Lobo, con el tiempo un periodista que ya tiene cierto bagaje aprende lo más importante, que es a escuchar a la gente. Pues yo creo que estoy en el momento en el que realmente estoy aprendiendo a escuchar de verdad a la gente. Aplausos Entrega el premio el vicepresidente, consejero de Transparencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, lo recoge Carlos Fidalgo Calvo. Aplausos Buenas tardes a todos. Yo también me traigo el papelito porque no me quiero olvidar de nadie. Bueno, voy a hablar un poquito de despoblación, aunque me da un poco de reparo después de todo el revuelo que se ha montado con el discurso de Ana Simón, de Ana Iris Simón. Antes de nada le quiero dedicar el premio a una mujer de la que aprendo a diario, mi pareja. Y a otra mujer, mi madre, tenemos aquí a la gente que se está vacunando estos días, que está deseando que acabe esta pandemia para sentarse en la mesa con sus hijos sin esta mascarilla que nos oculta la cara a todos esta tarde. También se lo quiero dedicar a mi buen amigo Antonio, que es el mejor periodista que conozco y que ha venido a acompañarme hoy. Gracias, Antonio. En primer lugar, me gustaría compartir este premio con mis compañeros en el Diario de León. Son tiempos de cambios para los que nos dedicamos a este oficio de contar lo que pasa y de rastrear historias en la realidad. Y quiero aprovechar esta tribuna para celebrarlo con ellos en primer lugar. Mucho ánimo, compañeros. Quiero darle las gracias al jurado y a la Junta de Castilla y León por darle vuelo a este premio. Los premios cosíos siempre han sido un incentivo para el buen periodismo y todos los que nos dedicamos a este oficio esperamos que lo sigan siendo. Gracias al director de mi periódico, que lo veo por allí sentado en las filas del medio. Gracias a Cachafeiro por hacerle un hueco en las páginas del Diario de León a este tipo de reportajes. Además, el futuro, y lo he dicho antes en el vídeo que han puesto, el futuro de la prensa escrita, de la prensa que todavía también apostamos por el papel, por la maquetación, por lo visual, pasa por ofrecer estos contenidos singulares, por convertir en actualidad ciertas noticias, ciertas historias que no siempre están en la agenda a primera hora de la mañana. Las cuencas vacías, como habéis visto, es una serie de reportajes sobre la despoblación, sobre el final de las cuencas mineras, sobre la nostalgia de un tiempo pasado de los años del carbón que dejó muchos claroscuros. Es una serie sobre gente anónima. Me ha encantado la foto que ha hecho el compañero de la agencia EFE porque mientras parecía que la noticia estaba en el acto institucional, él ha encontrado la imagen del día en la trastienda. Bueno, yo intento ir también a la trastienda de la realidad con este tipo de reportajes. Gente anónima que vivía en un pueblo cuando el carbón entró en su primer declive, Santibáñez de Montes, que repobló una aldea abandonada después de 40 años en medio del monte, que levantó un rascacielos, entre comillas, en el centro de Ponferrada, un rascacielos que tiene un aire al flatiron de Nueva York, ¿verdad?, salvando las distancias y la altura, evidentemente. Y un reportaje también sobre gente que estuvo a punto de cambiar la historia, que se le pasó por la cabeza matar a Franco durante la inauguración de la central térmica de Compostilla en aquellos años de la ciudad del dólar, pero que no se atrevió al final a intentarlo. Durante la elaboración de estos textos, como decía el vídeo, entre finales de 2018 y finales de 2019, y de la serie que me tiene ocupado esta primavera sobre los poblados mineros, me he encontrado con dos imágenes que quería compartir con vosotros. Son dos metáforas de la fuerza que, en mi opinión, todavía esconden las antiguas cuencas mineras del carbón, las cuencas vacías del Bierzo, de la Ciana, de Gordón, de Palencia. La primera imagen, lo habéis visto en el vídeo, es la de esa lápida reciente en el cementerio abandonado de Santibáñez de Montes, un pueblo que literalmente ya no existe, que se ha borrado del mapa por el mismo carbón que le dio de comer, por la mina que se convirtió en un cielo abierto y acabó devorando las casas. Esa lápida marca el lugar donde los hijos de alguien que dejó ese pueblo, esa aldea legalmente disuelta, enterraron una parte de las cenizas de su padre que todos los veranos, cuando venía de Baracaldo, se acercaba con ellos con su bocadillo de tortilla y les enseñaba las ruinas de la antigua casa, del antiguo pueblo. Esa es la metáfora, la primera metáfora, la del arraigo. La otra imagen es más reciente, no aparece en estos reportajes porque, como digo, son reportajes más recientes, es la de un cerezo que florece en el fondo de uno de los ocavones causados por el hundimiento de una mina de hierro en Onamio, cerca de Ponferrada. Es un cerezo que busca la luz y eso es lo que está ocurriendo en lugares como las antiguas cuencas mineras del Bierzo, lugares que se han hundido pero donde todavía puede crecer algo a poco que se siembre bien. Decía el periodista David Beriaín, que escribió reportajes en zonas de conflicto publicados en La Voz de Galicia y en Diario de León antes de que formara su productora audiovisual, 93 metros, decía David Beriaín que no hay historias pequeñas, solo ojos pequeños. Y eso es lo que les pido aquí a quienes tienen las competencias, los recursos y la voluntad de cambiar las cosas para frenar la despoblación. Les pido que abran los ojos, que miren con ojos grandes a las cosas, a las cuencas mineras. Sin servicios, sin estímulos, todos esos lugares acabarán siendo borrados del mapa, como le ocurrió a Santibáñez de Montes. Muchas gracias. Y llega el momento de la entrega del premio de periodismo Francisco de Cosío a la trayectoria profesional más destacada. El jurado de esta presente edición lo han conformado los periodistas José María Ayala, Ignacio Fernández Sobrino, Florencio Carrera, Álvaro Melcón, Joaquín Sánchez Torné, Pablo Lago, Ángel Ortiz Dávila, Julián Ballesteros, Luis Jaramillo Guerreira, Jorge Losada, Ruth Rodríguez, Javier Cuevas y Félix Ángel Carreras. Presidiendo el jurado ha estado el director de comunicación de la Junta de Castilla y León, Julio López Revuelta. En representación de todos ellos tiene la palabra Ana Garrido, que va a exponer los méritos del premio La trayectoria profesional. Ana Garrido es periodista, es miembro de la dirección de comunicación y, además, secretaria del jurado. Reunido el jurado de la 34 edición del premio de periodismo Francisco de Cosío a las 13 horas del día 21 de diciembre de 2020, acuerda proponer al consejero de la Presidencia, por unanimidad, la concesión del premio de periodismo Francisco de Cosío a la trayectoria profesional al periodista y escritor vallisoletano Ángel María de Pablo Saguado, propuesto por varios miembros del jurado y considerado por todos ellos digno merecedor de este galardón por su amplia experiencia tanto en la prensa escrita como en los medios de comunicación, de radio y televisión y por los numerosos reconocimientos recibidos en todas sus ocupaciones. El jurado destaca su etapa como informador deportivo, materia en la que el galardonado ha sobresalido de manera notable a través de sus retransmisiones de ciclismo desde las cámaras de televisión española, donde era conocido por el tratamiento literario y cultural que aportaba a sus comentarios. Igualmente, el jurado apunta su contribución a la prensa deportiva como creador de la Federación de Asociaciones de la Prensa Deportiva de Castilla y León y organizador de las galas provinciales del deporte y gala del deporte regional. Y finalmente, el jurado valora las aportaciones de Ángel María de Pablos al conocimiento y difusión de la cultura castillana y leonesa como caballero del turismo de Castilla y León, pregonero, poeta, escritor, periodista y en su condición de presidente del Ateneo de Valladolid. A 14 años mi padre entraba en la redacción del Norte de Castilla. Pues como quien entra, digamos, al vestuario del Real Madrid de la época. Siempre me cuenta mi padre que la primera visión que tiene cuando entró por primera vez a la redacción del Norte de Castilla era Miguel de Libes haciendo sus dibujos y las caricaturas que firmaba como Max. Pero claro, allí también se encontró con Pepe Jiménez Lozano, con Manuel Lerineche, que fue corresponsal de Guerra del Periódico, con Julián Merino, que era el que escribía, digamos, en la época de ciclismo, que es el con el que aprendió, digamos, pues codo con codo en la redacción a escribir de ciclismo y que firmaba sus crónicas como Lapice. Él trabajaba en un periódico, yo trabajaba en otro, pero por las noches, incluso después del cierre, quedábamos juntos a hablar de cada crónica y tal. No éramos rivales, al contrario, nos ayudábamos mutuamente porque éramos muy jóvenes, estamos hablando con 20, 21 años, competir ya con gente muy estabilizada, muy mayor, muy conocida en el periodismo de Valladolid. Yo entro a hacer prácticas en el norte de Castilla y allí me encontré con Ángel María de Pablos, que era quien llevaba la información, era el responsable de la sección de deporte, que no es lo que es ahora el periodismo deportivo porque era una información más residual, una información más pequeña. Estamos hablando de los 80, cuando todavía los periódicos tenían muy poca paginación y Ángel era el espíritu de esa información en el norte de Castilla. ...que se encuentran escapados, el corredor Mar Gómez, el portugués Acacio da Silva, que es ese hombre que mira para atrás buscando la referencia con respecto al gran pelotón, Joaquín Hernández, del grupo deportivo Kelme, el francés y... Y él sí aportó a las retremisiones de Televisión Española un lenguaje nuevo. ...no hablaba como un hincha del ciclismo, él hablaba como una persona que conocía el idioma, que conocía los resortes del ciclismo, creó, no cabe duda, una manera de explicar el ciclismo. Siempre mantuvo que la información deportiva no podía ser una información vulgar, una información pobre. Él mantenía que la información deportiva tenía que ser cultura. De hecho, una de sus obsesiones es que no valía cualquier cosa para contar un partido o contar una entrevista, había que... tenía que imprimirse con calidad. Esa narrativa que tenía Ángel María, que yo creo que era muy buena, muy fuerte, yo creo que quería aportar, y lo hacía, ¿no? Es un vocabulario diferente en el deporte que... ...del más básico, ¿no? Que muchas veces usamos a la hora de contar la carrera. Lo que sí está claro, amigos, es que la vuelta está emocionante al máximo. La vuelta, estos dos hombres y otros que también están rodando, al nivel de sus posibilidades, la están poniendo prácticamente de infarto. Es que Ángel era un enamorado del deporte, pero no era un enamorado de la cultura, es un enamorado del teatro, apasionado por la información. Siempre le recuerdo en su despacho escribiendo, buscando versos, corrigiendo sus propios poemas antes de presentarlos, porque sí ha sido muy perfeccionista el tema de la escritura. Y eso sí que nos lo ha transmitido a los hijos, de cuidar mucho el lenguaje a la hora de plasmarlo en papel. Ángel María es un hombre que disfruta con lo que hace, vive intensamente, cada instante, cada segundo, de todo aquello en lo que se involucra. La verdad es que, incluso como persona, como amigo también, es así. Ha sido una escuela, digamos, impagable. No solo una escuela de vida en casa, sino una escuela, digamos, laboral y profesional. Ha trabajado en radio, ha tocado todos los palos, ha trabajado en prensa escrita, en televisión, ha seguido su trayectoria como poeta y como escritor. Y es que, digamos, que si hay un premio más justo por reconocer una trayectoria, no veo otra figura que la de mi padre, porque prácticamente ha tocado todos los palos que se pueden tocar, incluso también ha presidido la Ateneo de Valladolid. También ha estado en la Asociación de la Prensa Deportiva. Y desde hace unos años, pues, viene, digamos, desconectado, digamos, de toda la vida cultural de la ciudad. Dedicado, digamos, 24 horas sin cuerpo y alma a cuidar de mi madre. Y, bueno, este premio supongo que será una inyección de ánimo para él y que le ayudará, digamos, a mantener esa energía para conseguir cuidar de mi madre. Entrega el premio el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Lo recoge Ángel María de Pablo Saguaro. ¡Gracias! Voy a quitar esto primero porque se lo he visto a otros compañeros. Y, segundo, porque mi nieto me preguntó una vez que si lo llevaba para asaltar un banco. Entonces, como aquí no hay banco que asaltar, ¿no? Hombre, ahora las vacunas cuestan, ¿eh? Pero, bueno, pero con vuestro permiso. Esa chica encantadora que ha salido antes a leer el acta que tuvo el jurado, pues, me pidió un día que la enviase, si fuera posible, el texto que escribiese para este momento de ahora. Y yo le dije que no le iba a mandar ningún texto. ¿No es verdad, Ana? Porque yo en este momento de ahora no quería sacar un papel. Perdón a vos que lo habéis sacado, estáis en vuestro derecho. No quería sacar un papel, sino quería deciros lo que salga de aquí. En este momento. Cuando me llamó Martínez Bermejo para darme la noticia, porque yo no sé si fue a finales del año pasado o a primeros del este, pues, ya sabe, lo recuerda, que le dije, bueno, ahora cuéntame para qué me llamas, porque ya la broma ya la ha encajado. Y me dijo, no, no, que de verdad, que te llamo para el premio este. Bueno, pues, en ese momento cuando ya te convences y te llaman los compañeros y te felicitan y te dicen que te van a hacer un reportaje y tal, pues, entonces, bueno, pues, debe ser verdad, ¿no? Porque si lo dicen todos, pues, tiene que ser verdad. Y, naturalmente, entonces, me produjo una enorme ilusión. Pero aquí tengo que hablar de lo primero que me llega al corazón para contárnoslo a vosotros. Por ejemplo, la primera sensación que tengo ahora era de un cierto rubor por recibir el premio de don Francisco de Cosío, director que fue de Norte de Castilla, amigo de mi padre, por cierto, y que, de alguna manera, sí, siempre de alguna manera, pues, estoy tan emocionado, menos mal que tengo ya a mi médico, por si acaso, pero estoy tan emocionado que se me van las palabras. Estaba contándoos una ayudada, Manolo. Cuando te enteraste, ¿qué sensación tuviste? Ah, sí, la sensación. Y ahora tengo una sensación de cierto rubor por recibir un premio importante, yo creo que seguramente es uno de los premios más importantes que se conceden en España al mundo del periodismo, por recibir un premio importante apenas un mes después de que dos compañeros entrañables fueran asesinados en Burkina Faso. Gracias. Me refiero al cámara Roberto Lobo Fraile y al redactor David Bergain. Dos amigos, pero independientemente de que fueran amigos o no, eran dos compañeros. Y ahora que estamos muy próximos al hecho tan importante para mí de la beatificación del padre Gago, que fue director mío en la COPE durante muchos años, y que él insistió, yo creo que nos insistía rápidamente en lo que él concebía que tenía que ser un periodista, y él nos insistió infinidad de veces en decirnos que teníamos que decir la verdad, la verdad. Y la verdad no es solo adulterarla, no es solo adulterar esa verdad para contar algo que encaje bien a todo el mundo. La verdad es, primero, no ocultar una noticia mala para los que están arriba. La verdad es ocultar una noticia buena porque el periodista es del otro lado y entonces considera que es importante callarlo. La verdad es cumplir con tu trabajo, con este hermoso trabajo de explicar a la gente lo que pasa y lo que no pasa. Precisamente por eso, Fraile y David encontraron la muerte en Burguina Paso porque iban a buscar la verdad de lo que estaba ocurriendo allí en algunas tribus de aquel país. Claro, hay deportes de riesgo. Cristo ya dijo que el que ama el peligro perecerá en él. Yo supongo que ellos cuando iban a esos lugares sabían a lo que iban y sabían que se jugaban también, por supuesto, la vida. Se la jugaron, pero para buscar la verdad, para decir a los que estamos tan lejos y un poco ajenos a lo que está pasando por allí, para decirnos lo que era la verdad de lo que estaba ocurriendo en ese país. Y eso es tan importante que me ha saltado al corazón, Carlos, cuando tú has contado todo tu trabajo, que también ha merecido un premio. Hay que contar la verdad, porque la verdad, nos decía Gago, nos hará libres. Y Gago nos decía, bueno, vosotros sois jóvenes y más que libres os hará famosos. Yo por lo menos no quería ser famoso, aunque desgraciadamente la televisión me dio una fama que no perseguía. Pero es verdad, la verdad nos hace libres. Y yo espero que el proceso de beatificación que se va a iniciar en breve culmine con éxito para tener el primer santo, o el primer beato al menos, de la profesión. Yo digo que no haya mucha gente que no lo merezca, pero en este caso yo tengo el recuerdo del padre de Gago que para mí fue un maestro, un amigo, un compañero y un ser excepcional. Bueno, yo recuerdo que él, Gago, me preguntó cómo había llegado yo a estos menesteres del periodismo. Y le dije que la culpa la tenía mi padre. Mi padre fue redactor jefe muchos años y luego director de Norte de Castilla. Ahora está mi hijo, que es el que ha hablado antes, que ha hablado bien de mí, por si acaso, ¿no? Pero claro, mi hijo es la tercera generación con el apellido de Pablo en el Norte de Castilla, que yo creo que la empresa no se ha enterado todavía. Mi padre fue, como he dicho, redactor jefe muchos años y luego director durante un tiempo. Yo el transituí. Yo publiqué mi primer artículo en el Norte de Castilla con 14 años. ¿Por qué? Porque yo nací en el alto de Santiago, encima de un hostal que tenía además la cocina en el patio de casa y a la hora de comer no sabías qué hacer, si comer lo que cocinaba tu madre o sentirte alimentado por lo que subía del patio, ¿no? Bueno, pero lo cierto es que cuando a mi padre le hicieron redactor jefe del periódico, le ofrecieron un piso en la redacción de entonces el Duque de la Victoria entrando por Montero Calvo y nos fuimos a vivir allí. ¿Qué pasó entonces? Mi madre encontró en mí un colega, digamos, muy oportuno. Yo tendría entonces 11 años seguramente, no tendría más. Y cuando estaba ya la comida preparada me decía, baja a la redacción y di a tu padre que ya puedes subir a comer. Y yo bajaba a la redacción, abría la puerta en aquel lugar que para mí era como un templo entonces y yo veía enfrente, al primero que veía era Julián Merino que como muy bien ha dicho José Miguel en el reportaje era el que hacía la crónica del ciclismo en la Norte de Castilla firmando Lapice. Y firmaba Lapice porque era un amigo íntimo y un fan de un ciclista francés que se llamaba Octavio Lapice que luego cuando acabó el Tour fue piloto militar y murió en la Segunda Guerra Mundial en un encuentro aéreo con aviones enemigos. Él tenía mucho respeto, mucho cariño, mucha admiración y entonces el síndrome suyo en el norte era Lapice, escrito en castellano. Yo me lo encontraba allí, era feo, era muy feo, era muy buenísima persona pero era feo Julián. Y entonces a mí me daba cierto respeto y cierto miedo acercarme a él con 11 años, imagínate. Y bueno, pues yo he llegado allí y él me abría las revistas francesas, el Parmas, la Equipe, y me enseñaba a los corredores de entonces, a Daré Gale, a Luis Sombobet. Y bueno, me usó una foto de Henry Desgrange que fue el fundador y el creador del Tour de Francia. Por ahí empezó mi afición al mundo de la bicicleta. Pero luego me hacía señas y me llamaba un dibujante que estaba al fondo de la relación según entraba a la izquierda y que luego supe que se llamaba Miguel de Alíbes, que hacía primero las caricaturas de actores de cine y tal y ilustraba de esa manera las críticas cinematográficas o las críticas teatrales y demás. Miguel de Alíbes aparte de su ejemplo como escritor que ha sido enorme ha influido mucho en mi vida. Él me sentaba en sus rodillas y me explicaba no me dejaba coger la tinta china porque claro si me deja coger la tinta china la que hemos montado allí en la relación hubiera sido gorra. Él la separaba un poco yo la miraba un poco con el rabillo del ojo pero bueno y de Alíbes luego cuando le hicieron director del periódico pues se enteró un día que mi padre bueno había muerto la pisa en ese momento y a los dos o tres días se celebraba el gran premio de los Club de Alicias se celebraba yo creo que en dos o tres días no me acuerdo tú también que eres ciclista más nuevo ya me dirás cuántas veces me equivoco. Entonces como se había muerto no había nadie aparentemente que supiese si hubiera una crónica de ciclismo aquel año además recuerdo que no es que corrieran profesionales es que corrieran lo que antaño se llamaba en el ciclismo la categoría de los independientes y los independientes estaba por ejemplo entonces Pérez Francés que era un corredor de mucha altura y que ganó el gran premio Virgen del Carmen ese año. Bueno mi padre me preguntó Ángel ¿te atreves a escribir la crónica de la carrera del domingo? Con 14 años que tenía entonces me atrevía a eso y a lo que fuese claro y así sí luego os reconozco con el corazón en el pecho que cuando leí la crónica publicada yo dije esta crónica no la he escrito yo esta crónica la que tu mi padre claro porque luego fue sacando los datos importantes se lo redactó como tenía que redactarlo y puso mi nombre debajo por eso digo que se ve una crónica por la primera con 14 años pero es falso porque no la escribí yo aquí ya dentro de vosotros doy fe que no la escribí yo o sea que lo que fuera bueno o malo era de mi padre no era mío era del abuelo de mi hijo el que ha estado hablando en el reportaje y a partir de ahí empezó ya una trayectoria en aquella redacción yo diría que histórica del norte de Castilla ahí estaba Antonio Hernández que escribía de temas municipales ahí estaba don Emilio Zarrillo que era un hombre que estaba ya a punto de jubilarse pero que es que sabía del teatro yo creo que más que los que lo hacían ahí estaba el sacerdote que era don Martín Hernández y luego evidentemente estuvo Miguel de Libes que ya pasó a la redacción para desde la redacción pasar a la redacción del periódico creo creo que aquello me dio un aplomo el saber que estaba trabajando con gente de mucha importancia y que mi juventud estaba un poco a expensas de que ellos me enseñasen un poco de lo mucho que ellos sabían bueno y que mi padre concesa con un artículo mío también hay que contar con ello pero bueno no quiero extenderme mucho porque cuando ya lo dice Ana que yo no iba a llevarme una cortilla para leerla pero que ya me dijese el tiempo que teníamos nadie me lo ha dicho o sea que estáis autorizados a que cuando veáis que me pongo rollo me cortáis y tan amigos todos pero bueno quiero decir que en definitiva luego la trayectoria precisamente es la que han contado ahí es la que me han visto no hay que explicar nada y la llegada a televisión española fue de la mano de Ramón Criado que es un hombre nacido en Medina de Río Seco y que cuando llegó a la dirección de televisión española me hizo la misma pregunta que mi padre ¿te atreves Ángel a comentar todas las vueltas que vamos a empezar a dar en directo? yo ya no tenía 14 años yo ya andaba por los 23 ya era un hombre casado yo me casi muy joven pero le dije que sí pues claro como no me iba a atrever lo mismo que me atrevía a escribir la crónica yo me planteaba el hecho y decía a ver quién coño cambia el audio de aceptar por hacer la vuelta a España para el meteoro mejor que el mío y entonces le dije que sí y empecé a comentar a comentar allí el mundo del ciclismo y en el mundo del ciclismo tuve la fortuna de que llegase a la presidencia de la Federación Española Luis Puig un valenciano extraordinario que fue seleccionador nacional de ciclismo y un hombre muy vinculado al ciclismo que me cogió mucho cariño y que me tuvo de vicepresidente con él pero yo no buscaba la vicepresidencia a mí no es que no me gustase sentarme en la reunión de la Junta Detectiva que hablábamos de todo de lo divino y de lo humano no me gustaba sentarme pero no lo hacía por eso lo hacía porque luego sacaba los temas para escribirlos en el periódico temas que no supusiesen digamos ningún riesgo para nadie hay algo de riesgo porque hubo un año en el que el Correo Español del pueblo vasco que organizaba la Vuelta Ciclista a España pues me parece que fueron dos meses antes de empezar la carrera dijo que renunciaba ella que no quería que no quería seguir organizando la Vuelta a España llamaron a la Fuerza Española hablaron con Luis y me llamó a mí y me dijo Luis Ángel el Correo Español me voy a organizar ya más la Vuelta Ciclista a España de momento hasta que la sentemos de nuevo la vamos a organizar desde la Federación y yo sí que quiero que tú estés en las metas comentando las etapas y ahí empezó un poco mi intención y mi deseo de comentar el ciclismo en serio he hecho no sé cuántos yo lo llevo por cuenta en el Tour de Francia Vuelta Ciclista a España sí que me acuerdo que he hecho tres llenos de Italia porque no sé por qué en aquella época la televisión española no quería saber nada de Italia con lo cual pues yo fui tres veces un poco que yo creo que más que nada por guardar un poco la sincronía con las otras dos y además en la primera que yo dije pues me vi con la sobra al cuello porque cuando llegué a formalizar mi inscripción en la organización del Tour de Francia me dijeron que no estaba inscrito que la televisión española no había mandado mi inscripción y yo dije bueno lo más que me puede pasar es que mañana coja un avión y me vuelva para Madrid pero tuve la suerte de que el juez árbitro del Giro de Italia era un italiano que había sido juez árbitro en la Vuelta ciclista a España ese mismo año y entonces me dijo me saludó y el que me estaba tomando nota me dijo pero tú conoces a este señor sí tú sabes que es periodista español sí sí y fue vicepresidente de la Asociación Española y entonces sin dar más vueltas al tema me dieron un coche para seguir me dieron una habitación cada fin de etapa me trataron como un rey vale ya me dicen que me calle ha habido una encargada para decirme que tengo que callarme ya que os he contado ya muchos cuentos y decir que muchas gracias al jurado que ha pensado en mí para este premio del que como os he dicho antes pensaba que era una broma que me gastaba Antonio y que por fortuna ha sido realidad y pensé que era una broma porque yo llevo marginado un poco del mundo del periodismo estoy entre los 13 y 15 años entonces yo decía si no se han acordado antes como se van a acordar ahora pero bueno muchas gracias por haberos acordado todos vosotros porque además cuando me he enterado de la vista que formaba el jurado he dicho pero coño es que si acaso Valleseos si acaso Félix Félix Ángel esos podrían haberme echado una mano pero si los demás han sido de la competencia no han trabajado conmigo y eso me dio más ilusión me hizo más ilusión es como cuando un militar dice que ha ganado la guerra a un gran ejército pues yo me sentí en ese momento como es el gran ejército gracias al jurado gracias a la junta por haber recuperado este premio que es tan importante no podéis saber la ilusión que me hace fíjate que he dado una de las cuatro invitaciones que me habéis concedido se lo he dado a mi médico de cabecera por si me daba aquí un telere de la emoción que tengo aquí es a los dos ovejas por ahí arriba muchas gracias muchas gracias gracias a María de Pablos por esa trayectoria rica extensa y provechosa en este momento clausura del acto el presidente de la junta de Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco muy buenas tardes a todos y a todas por supuesto al vicepresidente al consejero de presidencia bueno a todos los miembros del jurado a los premiados a sus seres queridos y al médico de cabecera de Ángel María de Pablos por supuesto la verdad es que es una gran responsabilidad hablar siempre y hacerlo en público más y hacerlo detrás de todas estas intervenciones cargadas de sabiduría de inteligencia de cariño de pasado pero a la vez de esperanza y de futuro lo es muchísimo más y es importante retomar esta cita clásica de nuestro periodismo con los premios Cosío en un reconocimiento a la labor de quienes han destacado a lo largo del año que ya se ha mencionado es verdad que es una celebración con asistencia limitada con un seguimiento telemático por culpa de la todavía pandemia y espero que la próxima edición podamos concitaros a todos hoy hemos reconocido una trayectoria vital de Ángel María de Pablos una trayectoria profesional que nos encantaba escucharte en esos finales de los 70 en los 80 cuando salías ahí entre Lorán Fiñón y el jardinerito pues nos recordaba a un aficionado al ciclismo practicante y a uno que lo ve por televisión pues nos recordaba esos años la trayectoria profesional de toda una vida dedicada al mejor periodismo que lo viviste y lo mamaste en tu casa y también tu casa física en el propio norte de Castilla un periodismo precoz como muy bien ha explicado él polivalente y sobre todo muy humano como hemos podido comprobar una brillante carrera que se ha desarrollado en todos los medios sus retransmisiones ciclistas han sentado desde luego cátedra por los comentarios por la hondura literaria por su también convicción cultural y además porque tenía precisión en esa promoción del turismo vinculado al deporte que se ha destacado a la hora del reconocimiento una visión menos grata del ciclismo está en el premio de televisión Manuel Centeno con una fuerte dimensión humana cuenta el doloroso atropello de dos ciclistas y como él decía si ese reportaje sirve para evitar un solo accidente de tráfico la pérdida de una sola vida ya es mucho desde el impacto que dan las imágenes y la opinión de los protagonistas nos mueve una honda reflexión para avanzar en la seguridad vial especialmente en la seguridad vial en las ciudades donde han crecido los accidentes de tráfico los atropellos y los atropellos mortales también encontramos la dimensión humana y las sugestivas historias en los reportajes de Carlos Fidalgo en el premio de prensa que sabe utilizar ese reposo que le dan los recursos literarios para contar historias reales como es la despoblación en las cuencas mineras del Bierzo Alto bueno de todo el norte de León y de Palencia por el abandono del carbón y que tanto daño han hecho a esa zona y a toda nuestra comunidad María Coco y todos sus compañeros con el premio al periodismo digital que nos ofrece imágenes de emociones imágenes de emociones en un momento complicado como es un incendio en esa trastienda en el incendio de Guadarrama emociones que expresan sentimientos de impotencia de incertidumbre pero también de esperanza el esfuerzo y el valor de muchas personas para salvar nuestra riqueza natural para salvar en muchos casos también vidas para salvar por supuesto nuestros elementos más preciados las viviendas las casas José Antonio Ramos que decir bueno y Luis Cañón pero José Antonio Ramos quiero decir de Pepe de Pepe Pepe para los almantinos aquí hay algunos cuantos almantinos premio en la modalidad de radio que nos ofrece como siempre ese complejo equilibrio en un tema tan controvertido es un tema con diferentes sensibilidades y con diferentes intereses pero él como siempre escucha y da voz a todo aquel que quiere opinar ofreciendo argumentos para que sea el oyente el que tome su decisión el que se forje su propia opinión enhorabuena Pepe y Nacho Gallego premio de fotografía que parece especializarse en captar esos momentos humanos de los responsables políticos porque también los políticos somos seres humanos aunque no seamos capaces de transmitir esa humanidad en algunas ocasiones y ese instante lo captas fenomenal no estaba yo ahí para verlo porque estaba ocupado en otros temas así lo recoge con esa imagen al concluir la ejemplar carrera de mi antecesor de mi predecesor de mi amigo y de una de las personas que más ha influido en mi trayectoria política esa personalidad cercana y sincera cuando éramos capaces de quitar la timidez de Juan Vicente Herrera a todos por tanto nuestra sincera enhorabuena a todos los premiados pero no me he olvidado quiero también aprovechar este momento para mandar un cariñoso saludo y un mensaje de afecto a Begoña y a la familia de nuestro siempre añorado Luis Barcenilla con un más que justo y reconocido homenaje hoy durante muchos años fue un incansable trabajador en la Junta de Castilla y León la Junta de Todos su Junta donde ha dejado una huella honda profunda con un gran nivel profesional y sobre todo reconociendo esa calidad y calidez humana que ya hemos destacado señoras y señores queridos amigos hoy quiero expresar también mi reconocimiento a todos los medios de comunicación a todos sin ningún tipo de excepción por vuestra excepcional labor profesional en estos casi 15 meses de pandemia han sido momentos muy duros para las personas mayores para los chavales para las familias los empresarios para los trabajadores para los que tenemos responsabilidades públicas para el colectivo sanitario para quienes han estado desarrollando en los cuerpos esenciales que todo esto funcionara en momentos críticos y también vosotros porque se nos ha privado durante la pandemia de muchas cosas pero también ha reflejado los mejores valores cívicos y valores humanos que habéis captado expresado y reflejado vosotros valores que vosotros que vuestros medios habéis sabido asumir es verdad y se ha dicho que el virus vació estudios y redacciones pero también es cierto que la información nunca dejó de fluir nunca dejó de salir de escucharse de verse de leerse tuvisteis que afrontar nuevas formas de trabajar a distancia el teletrabajo también se impuso en vuestras tareas profesionales y además hacerlo sobre la marcha y hacerlo con desafíos tecnológicos y organizativos demostrando vosotros en representación también de toda Castilla y León la capacidad de adaptación que tenemos y podemos decirlo lo puedo decir en nombre de vosotros lo habéis conseguido y por eso hay que felicitaros junto a ello habéis tenido que responder a dos peligros adicionales el primero el otro virus que especialmente en estos tiempos hemos vivido el de la desinformación la llamada infodemia por un lado muchas y poco verificables fuentes provocaban un exceso de información abrumando a las personas también generando angustia a quienes escuchaban informaciones y no se sabían que eran realmente noticias falsas con hechos inciertos a veces teorías conspirativas consejos absurdos que confundían a la sociedad que si los colegios no se celebraba el inicio y así podríamos hablar de tantas cosas ¿cuál es la mejor vacuna que se puede hacer ante el virus de la desinformación? pues la vacuna óptima es precisamente la del mejor periodismo la prensa de calidad que ofrecéis vosotros los medios profesionales que contrastan con la información y que responden también con esa información que facilitan las claves necesarias para interpretar el mundo que nos rodea el segundo de los peligros son las amenazas a la propia libertad de comunicación con la excusa de la desinformación hemos visto intentos de crear organismos que controlaran la verdad y la verdad como muy bien ha explicado Ángel María de Pablos está en vuestras manos no hay nadie que sea capaz de juzgar la veracidad de las noticias y de abrir o no la llave de paso el pensamiento único no cabe en una sociedad libre la libertad de información es precisamente el oxígeno de la democracia en la que vivimos de ahí por tanto esa verdad de la que hablaba él de ahí por tanto el valor de la profesión que vosotros representáis la profesión periodística como primeros servidores de esa verdad porque desde la honestidad intelectual la capacidad crítica el rigor en el análisis que se deben ofrecer a la sociedad y ofrecer esas herramientas para poder saber decidir y también actuar por todo ello por todo ello quiero decir que hoy es un buen momento para volver a deciros que me siento muy orgulloso de los medios que tenemos en Castilla y León del esfuerzo para contar la vida que nos rodea a muchos de los nuestros y de la información que trasladáis los buenos periodistas yo quiero deciros que continuéis así que por supuesto a pesar de las dificultades de los problemas merece la pena como merece la pena que nuestra tierra siga siendo el principal protagonista de vuestra labor porque junto a lo nacional o lo global también queremos saber lo que pasa cerca de nosotros en nuestros pueblos en nuestros barrios la pandemia ha descubierto la vida en los pueblos ha revitalizado la vida en los pueblos en los barrios y eso es también gracias al trabajo que hacéis hemos reforzado con la adjudicación de las televisiones locales que van a permitir una pluralidad informativa también contribuirá el actual concurso de FM que sembrará nuestro territorio con emisoras de proximidad son pasos en la apuesta de la Junta de Castilla y León para aumentar nuestra cobertura audiovisual para ello y para ir concluyendo ya reitero mi compromiso de extender algo que reclamáis todos que reclama la sociedad de Castilla y León en su conjunto y que es necesaria la colaboración y así lo estamos haciendo de la mano de las corporaciones locales pero necesitamos la colaboración del gobierno de España y de la Unión Europea que es extender la banda ancha como una autopista de información para hacer una comunidad todavía más atractiva y con más oportunidades y ahora ya sí que concluyo tenemos cada vez más cercana la vuelta a una normalidad que todos anhelamos y además tenemos unas fundadas perspectivas de recuperación y en esta nueva etapa os seguiremos necesitando como fieles cronistas de la realidad como fieles depositarios de lo que espera y desea la gente de Castilla y León como notarios con conciencia crítica en definitiva como uno de los pilares esenciales de nuestra sociedad democrática muchas gracias muchas gracias